Contagiándonos con la alegría de los barristas y creo que el sentimiento es único. Todos queremos que gane el Perú y creo que si todos los peruanos estamos unidos con nuestra selección, estamos seguros que vamos a llegar a Rusia. Y a ver, nos vamos a poner un poco adivinos, más o menos, ¿cuánto es el score? ¿Cuánto le da? No me gusta adivinar scores, lo importante es que se gane, porque aquí el triunfo es lo único que vale, por uno, por dos, por tres o por lo que fuere, el Perú tiene que ganar. ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡El Perú triunfará! ¡Hasta Rusia llegará al mundial! ¡Al mundial! ¡Al mundial! La gente está que revienta en el poliseo Arequipa. Todos los hinchas están que no lo pueden creer. ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Por tres años Perú se va a un mundial! Chicos, una pequeña entrevista, por favor. Después de muchos años nos vamos al mundial. ¿Cómo te sientes? Me siento emocionado, feliz. No tengo palabras para decirte. ¿Te vas a Rusia? He gritado demasiado que ya no tengo mundial. ¿Te vas a Rusia? Ya compraste tus cartas. Sí, sí, ya compré, ya compré ya. ¡Nos vamos a Rusia! ¡Perú campeón! ¡Y un mundial! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Total feliz! Señor, estamos esperando. Yo sé que los peruanos somos mejores, solo que de repente hemos faltado que alguien nos instruya bien y yo creo que ya llegamos. ¿Quién ha ganado este partido? Una alegría, una alegría grande ya antes de nosotros. Ha llorado cada gol, lo ha gritado con el alco. Ha llorado cada gol, arriba Perú. ¡Arriba Perú! Muy feliz, feliz del triunfo, éxito y también triunfo, un reconocimiento a Pablo Guerrero. A Pablo Guerrero que no ha podido estar en este partido. Con alma, corazón y vida se han entregado los muchachos y se ha visto que Farfán también ha llorado al hacer su gol dedicándolo a Guerrero, que es muy rescatable. ¡Qué bien Perú! Buenazo, tú sabes que hemos venido con Radio de la Zona, pues, de Lima, para poder estar acá en Arequipa y vivir la entrada al Mundial Rusia 2018. Ya no puedo hablar porque me queda Gapónico. ¡Todos! Perú, arriba Perú, arriba Perú. ¡Perú, Perú, 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 Perú! Pero déjenme que los tengo que entrevistar, pues, muchacho. Primero, la figura del partido, el más papacito. ¡Cueva! ¡Cueva! ¿Qué tal los goles? Uy, espectaculares, ¿no? Eh, todo por Guerrero, tal Guerrero. Te llevamos en el corazón, Guerrero. ¡Tú! ¿Cómo gritaste el último minuto del partido donde dijo el árbitro, ¡Hasta acá nomás, señores! ¡Achí la grisa del gol! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos a Rusia! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Una barrita más, dos, para Perú, que se va a Rusia! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Nos vemos! ¿Y quién dice que los arequipeños no son peruanos, señores? Cuando todo es pinchada, ha gritado 90 minutos por Perú. Y así terminamos esta fiesta, esta noche, que seguro va a continuar por todo el 2018, que es nuestro turno de disputarnos la Copa del Mundo. Nada más. Gracias, Perú. Gracias, chicos. Un beso y un abrazo grande para todos los jugadores que nos han representado el día de hoy. ¡Gracias, Perú!